El COVID-19 mantiene alertas a las autoridades. Solo en los primeros días de este año se reportan 19 casos de coronavirus. Hoy tenemos algunas islas de nuestro departamento de la Unión con casos COVID. En total tenemos 18 casos registrados. Esta mañana también otro caso más. Son 19 casos en total, lo cual se le está aplicando el protocolo COVID, lo cual consiste en el apoyo de la PNC y formamos caravanas en coordinación con Minsal a efecto de darle el traslado y sepultor a estas personas, por lo que se le recomienda a la población evitar adherirse a las caravanas, queriendo evadir a veces tráfico. Hemos observado esa práctica y se va a tomar carta en el asunto también a efecto de sancionar a qué tipo de conductores que están cometiendo esa dicha práctica. Hacerle hincapié en esa parte, trabajar en la parte preventiva es responsabilidad de todos. La PNC, en coordinación con el Ministerio de Salud, realizan acompañamientos de los protocolos de COVID en el departamento. Tenemos en diversos municipios del departamento, pero sí también hemos identificado aquí en la Unión, y los datos estadísticos no reducen, sino que cada vez está incrementándonos. ¿Cuáles son los municipios que el año pasado cuando inició lo de la pandemia no se registraron? En este año ya llevamos tres casos COVID en la isla, y antes no teníamos casos en la isla. Entonces, solo ahí le dan un indicio. Y el otro en la zona norte, que tenemos municipios, Concepción Oriente y otros, que la población no se preparó a usar mascarillas. Aún tenemos municipios, logramos observar que la conducta de muchas personas no quieren hacer uso de mascarillas. Las autoridades hacen el llamado a la población a mantenernos alerta, poniendo en práctica las medidas del COVID. De no hacerlo, esto se vuelve propicio en las personas para el contagio del virus. Con edición de Carlos Cruz, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua.